¡Ah! ¡Le está haciendo el cuerpo! ¡La camisa naranja! ¡Buen detalle! El que vaya terminando me avisa El día de hoy, choninos, vamos a jugar Roblox, un concurso de arte A ver, vamos al Sprite Paint Vamos a dar un tiempo de un minuto, cinco minutos y quince minutos Yo les digo en cuanto comencemos El tema va a ser Dibujen Un Gato en un minuto Comienza ahora ¡Vámonos! ¡Un minuto, choninos! Un gato, un gato Ahí, llevamos cuatro segundos Vamos a ver cómo van los demás Oye, Sonic se tiró muy arriba ¡En un minuto no van a terminar! ¡Agarren su espacio! Sandía dice, ¿dónde? ¡Vamos, Robloxito! ¡Robloxito se quedó ahí pasmado! Gameses está dibujando Se está dibujando el mismo Sonic va bien, ¿eh? ¡Akofi está rellenando! ¡Alberto! ¡Alberto está pintando de morado! Es que, ¿sabes qué se tiraron a hacer en un minuto? En un minuto no les va a dar tiempo para eso, choninos ¡Veinte segundos! ¡Quedan veinte segundos! ¡Vamos, choninos! ¡Diez segundos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuera de la pared! ¡Fuera de la pared! ¡Se acabó, se acabó! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no pintes! ¡Ya no pintes! ¡Ya! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Todos hacia atrás! ¡Munix! ¡Te estoy viendo! ¡Fuera de la pared, Munix! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Vamos a ver! ¡En el chat de YouTube van a elegir! ¿Vale? ¡Oh! ¡Estuvo pro, eh! ¡Alberto! ¡Gato morado! ¡Alberto gato morado! ¡Kofi! ¡Su gatito café! ¡Sonic! ¡Con el gato blanco! ¡Le faltó rellenar! ¡Mashito! ¡Gato negro! ¡Slyning! ¡Cada quien que se pare frente a su obra! ¡Párense frente a su obra! ¡Todos! ¡Frente a su obra! ¡Todos frente a su obra! ¡Slyning! ¡El gatito! ¡Con pies! ¡Este le hizo todo el cuerpo! ¡Tenemos vandalismo! ¡Tenemos vandalismo en el callejón! ¿Qué onda con este vandalismo? Para ustedes, ¿Cheng ganó el de un minuto? ¡Maira dice que el gato gris con blanco ganó! ¡Pongan el gato y el participante! ¡Para ir haciendo el conteo! ¿Vale? ¡Coffee tiene un voto! ¡El de Sonic! ¡Dice Maldonado! ¡Eso está complicado! ¡Gato blanco el de Sonic! ¡Vamos 1-1-1! ¡Alejandra dice Gameses! ¡Todos llevan un voto! ¡El beige mejor ganó! ¡El Sonic se ganará la copa! ¡Country Balls eres Sonic! ¿Verdad? ¡Ya te descubrimos! ¡Punto para Ko-fi! ¡Llevas un punto, Ko-fi! ¿Dónde está Ko-fi? Por aquí estaba el de Ko-fi, ¿no? Era el... Algunos de los que están sepultados detrás en la pintura ¿Dónde estás, Ko-fi? Robloxito Messi ¡Sí, ya vi, ya vi! ¡No se preocupen! ¡Ahí estás, Ko-fi! ¡Ko-fi, Ko-fi! ¡Punto para Ko-fi! ¡Ajúa! ¡Ey! Ko-fi ganó en esta, ¿eh? Vamos a la siguiente Vamos a la de 10 minutos No, 10 minutos va a ser un desastre, ¿no? Yo les sugiero que no pinten en la pared de los demás Prevenidos Voy a poner cronómetro Y vamos a por 10 minutos El tema va a ser Dibujar A El logotipo De Diki Duki Dariel ¡Ahora! ¡Comienza! ¡Cronómetro! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, choninos! ¡10 minutos! ¡Eso está fácil! ¡Eso se las puse fácil, eh! ¡Eso se las puse! ¡Está corriendo tiempo! ¡Tirit, tirit, 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 tirit! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver cómo van por aquí El gorrito Sonic comenzó con el gorrito Munix comenzó con el gorrito Alberto está haciendo la cara La cabeza Agüita, ¿qué pasó? Agüita, comienza Se están confiando de que son 10 minutos Messi A ver a quién le queda mejor Kofi, Kofi, tú ganaste el pasado No nos puedes quedar mal, amigo Vamos, Kofi, despierta Ah, ya, ya despertó Ya lo iba a despertar Ya comenzamos Robloxito, ¿cómo va Robloxito? Ahí, se tiró por todo el amarillo Vamos, Sliding Oh, Sliding Gameses Gameses se hizo el contorno, son 10 minutos, ¿eh? Todavía tienen mucho tiempo Pueden rellenar, pueden detallar ¿Cuánto tiempo llevamos ahí? ¡Un minuto 25! Todavía tienen para rellenar Para ponerle detalles Pueden también ponerle Elementos, personajes del canal Algún video que ustedes recuerden Como lo fue la tubería de drenajes La exploración de los tubos de drenaje La muñeca fea Ahí vamos a apuntar todo Todo va a ser Todo va a dar puntos, ¿eh? Vamos, vamos ¿Cómo va Kofi? Ok Messi, vamos bien Agüita, agüita Solo hiciste un círculo Agüita está borrando Pueden borrar, ¿eh? Pueden borrar y comenzar otra vez Tenemos tiempo Agüita borró todo Dijo, no, no me gustó Como comencé Este compatriota está pintando Sobre pintura Vamos Robloxito ¿Cómo vas Sliding? Sliding me está gustando, ¿eh? Venga Sliding Gameses Gameses, ok Ahí va Va tomando forma Pero, ¿por qué la cabeza blanca Gameses? Bueno, digamos que es la El Diki Duki de momia ¡Ya está tomando forma! ¡Vean a Messi! ¿Ya vieron el de Messi? Con copetito y todo Oh my god Kofi ¿Cómo vamos Kofi? El gorrito Kofi Ibas bien en el color café Agüita volvió a comenzar de nuevo Pero va bien, va bien ¿Aquí cómo vamos? Alberto, Alberto lo está haciendo así ¡Eh! Con el gritote Diki Duki Del ¡Hola amiguitos! ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquí Moonix Moonix ¿Va bien? ¿Volviste a comenzar ¿O qué pasó Sonic? ¡Miente chon! A ver De este lado ¿Cómo vamos? Robloxito Ok Sliding Ya está tomando buena figura ¿Eh Sliding? Solo que aquí Se están encimando Eliminan esto Borran esto de aquí Gameses Gameses Ya te quedaste pasmado Amigo Ibas bien En la ronda pasada Muchos votaron por ti En el chat de YouTube Pongan atención En el chat de YouTube Vean ¿Cómo va esto? ¡Wow! Se están esmerando ¿Eh? ¿Cuánto tiempo llevamos ahí? ¡Ah! Ya vamos a cumplir Casi la mitad Vamos para los 5 Ya solo les quedan 5 minutos Choninos 5 minutos 5 minutos 5 minutos Messi Vas bien Vas bien Messi Borra todo eso azul Que te rayonearon Munix Munix ¿Cómo vas? Ahí vas ¿Eh? ¿Munix volvió a comenzar? Se están confiando Alberto le están metiendo diseños A su dibujo Todavía tenemos tiempo Todavía tenemos tiempo A ver de este lado ¡Ah! Carlos se subió hasta arriba A pintar Ok Nuevo lugar Yo creo que se acaba de unir Carlos Porque no lo he visto Sliding ¿Ya terminaste? El que vaya terminando Que me diga Ya terminé Para irlo viendo ¿Vale? ¡Ah! Le está haciendo el cuerpo La camisa naranja Buen detalle El que vaya Terminando Me avisa El que vaya terminando Me avisa Ahí llevamos Tres minutos Quedan tres minutos Quedan tres minutos Vamos choninos ¡Oh! No puede ser Robloxito se salió de control ¿Qué pasó Robloxito? Ibas bien ¿Qué onda con eso? Sliding Se confiaron ¿Eh? Gameces ya se quedó ahí Se quedó pasmado Gameces Ibas muy bien amigo En la ronda pasada Muchos votaron por ti En el chat Y ahora solo hiciste La momia Dariel Sliding Bien Sliding agarró La técnica De este De este lado De Kofi Kofi va bien ¿Eh? ¿Qué se me hace Que a Kofi Le agarraron El Roblox En casa Y le están ayudando ¿Cierto? Su mami o su papi Le está ayudando Le está haciendo El cuellito Le está haciendo La boquita Los ojitos Agüita va bien ¿Eh? Bien Agüita Agüita se recuperó Borró todo Volvió a comenzar Ha comenzado Dos, tres veces ¿Por qué han llegado? Agüita dice Yo ya acabé Vale Agüita terminó ¿Quién más Ha terminado? Les queda Dos Un minuto y medio Minuto y medio Uno Treinta Queda uno Treinta Vamos Apúrense A ver Alberto También Ajá El cabello Se lo hizo Larguito Munix Ah Munix Hizo el saludo En los deditos Vean Vean Está haciendo El saludo Sonic le está Haciendo corazón De este lado Danielillo Danielillo se tiró Por hacer uno Hasta arriba Ok Alguien aquí Hizo un cuadro Que dice Hola ¿Cómo vamos De tiempo ahí? Agüita Protege tu dibujo ¿Eh? Treinta Segundos Vale Gameses ya terminó Treinta Segundos Vamos Choninos Están en recta Final Oye Aquí le hicieron Hasta el cuerpo Sliding Le hizo Los pies Le hizo Manos Oye Sliding Solo te falta Bajarte del piso Para que le hagas Los pies Completos Pero ya no te va A dar Amigo Ya estamos En Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Todos al frente De sus pinturas Para Para Saber Sus Autores Todos al frente De sus pinturas Para saber Los autores Vamos al chat ¿Eh? Chat de YouTube Atentos Messi participa Diki Duki Dariel Copetito Guiño en el ojo Y boquita abierta Bien Messi Ese es el primero Kofi Participa Con un Diki Duki Dariel De playera Mamey Que siempre utiliza La boquita abierta Su copetito Color café Y gorrito Y gorrito Diki Duki Oigan Pero recuerden Que el gorrito Diki Duki Bueno Al final Les hago La observación Aquí Agüita Agüita Justo hizo Lo que les iba a decir Del gorrito Diki Duki Tiene unas orillitas A los costados Y las orejitas De gato Tiene los labios Pintados de rojo No se si tengan La boca abierta O sean labios A ver Aquí Alberto Alberto Participa Con un Diki Duki Dariel De cabello largo Copetito Y su gorrito Color naranja Que paso ahí Alberto Todos sabemos Que es amarillo Diki Duki Pero eso Lo va a decir En los jueces En el chat De Youtube Munix Participa Con un Diki Duki El manitas En corazón Corazón coreano Y El guiño En el ojo Boquita abierta Sonic Participa Con un Diki Duki Diablito Si ya vi Sonic Porque tiene el gorrito Con cuernitos Eran orejitas De gato Sonic Pero yo no soy el juez Los jueces son En el chat De Youtube Allá arriba Participa Machito Con la bola Café Y Las piedritas En la bola Muy bien Machito Bien participante Bien participado Danielillo Participa Con un Diki Duki Dariel Hizo el gorrito Muy bien El gorrito Diki Duki Lo hizo Seccionado Solo que Creo que Le faltó Más detalle En la carita Pero eso Lo deciden Los jueces En el chat De Youtube Vamos a ver La siguiente Zona Robloxito Robloxito Participa Con un Diki Duki Dariel Con los dos ojos Abiertos Ya vieron que De este lado Se copiaron Hay dos Diki Duki Dariel Con ojos abiertos Cuando normalmente Lo hacen Con el ojito De guiño Bueno Esos son los Ellos decidieron Así participar Robloxito Lo hace con ojos Abiertos Boquita abierta Y el gorrito Diki Duki El cabello Se lo pintó Naranja Y era café Pero yo no soy El juez De este lado Tenemos La participación De Slining La épica Participación De Slining Que se ha Completo El Diki Duki Vean Tiene los piecitos Colgando Como lo pintó No lo sé Pintó desde las alturas Se trajo un andamio Y se puso a construir Esto no es Minecraft Le hizo pantaloncito Su camisita Mamey Que es característica Sus manitas Ah mira El Cuegati Le dice muy bien Slining Le echa porras Slining La carita Con los dos ojos Abiertos Diki Duki Dario Lleva un ojo Con guiño Pero yo no soy El juez No voy a influir En las decisiones De los jueces Y el gorrito Diki Duki Vamos a ver Por último Nuestro participante Gameses Gameses Viene presentando Al Diki Duki En momiado Tiene vendas Es que creo que Le hizo la piel Pero le hizo muy blanco Gameses La piel es como Una tonalidad Más café Más cafezosa Pero digamos Que tu Diki Duki Es Dariel Exe Ah dice que es Dariel Exe Es cierto Gameses Viene participando Con el Dariel Exe Buen detalle Ahí Los ojos Son malignos Y su gorrito Diki Duki En la parte superior Es momento De ir al chat De Youtube Y votar Vengan todos aquí Para ver el ganador Vamos al chat De Youtube Chiquitines Ustedes mismos Pueden votar Es una votación Por persona Nada más Lleva uno Sonic Uno Messi Lleva uno Gameses Hay otro Messi Ya lleva dos Messi Tres Messi Mike también está por Messi Cuatro Messi Slime invad a Danielillo Super Gamer Gatuno dice Gana Messi Hiram dice Gana Kofi Maldonado dice Messi Este es el campeón Bueno fue la votación Del chat Bien Messi Muchas felicidades Vamos a la ronda final Todos se esmeraron Mucho eh Todos le echaron Muchas ganas Ronda final Cada quien agarre Su vagón Aquí se decide todo Todos a sus lugares Voy a poner el cronómetro Cronómetro en ceros El tema es Tirititititititititititititititin Oh my god Todos están a la espera A la expectativa Personaje De Five Knights At Freddy's Ahora Ahora Ahí si está difícil Pero hay mucho tiempo Comienza Ponemos nuestro cronómetro Corriendo Vamos a ver Vamos a ver como van Messi está nervioso Y todos buscando En internet Alberto se me hace Que va a hacer a Foxy Esto tiene pinta de Foxy Agüita está confundida Agüita agarró El color café Se me hace Que se va a tirar Por Está borrando Agüita Concéntrate No tengas miedo Yo sé que puedes Aquí van a hacer Otro color café Robloxito Se me hace Que va a hacer Un Un Freddy's Danielillo Ya corrigió Su nombre Color azul ¿Quién es color azul? Messi Le está haciendo Orejas Están en el detalle Están en el detalle Aquí Se me hace Que Sliding Está Haciendo Un Foxy Pero no lo sé No me quiero adelantar ¿Qué dicen ustedes? Yo veo La cara De Foxy Por ahí Sonic está Haciendo Uno de los Animatrónicos Descompuestos Ah Daniel me dijo Me dijo Que tenía un nombre Eh Munix ¿Qué onda con Munix? Están en el mismo Bueno Solo no se invadan Ariel Vamos Ariel No llevas nada Ariel está de este lado Ariel agarró La pared Más alta Coffee Se cambió de lugar Coffee Se está Durmiendo No estás pintando Coffee ¿Qué onda? Esos amigos Están haciendo a Blue Pero esos no son Choninos No son choninos De Corachón Danielillo Agarró una orilla ¿Por qué? ¿Por qué agarró esa orilla? ¿Será que va a utilizar Este lado? Ahora Yo dije Personaje De Five Nights at Freddy's Pero ustedes Pueden hacer Una escena Pueden hacer Algún Momento Del juego Donde hacen Un scream Pueden hacer Varios personajes Aquí está Foxy Ya está saliendo De las manos Creativas De Alberto Foxy ¿Ya le vieron Las orejitas? Están borrando Mucho ¿Eh? Messi se está Tirando por los detalles Primero está Pintando todos Los detalles ¿Saben qué? Creo que Antes habían cometido Errores De que habían Pintado Y luego intentaban Poner pintura Sobre pintura Lo que le pasó Aquí a Robloxito Y entonces La pintura Sobre pintura No se puede En este juego Tienen que Respetar Cada línea Que vas poniendo Del trazo Para que no invada El otro El otro trazo Que ya habías hecho De pintura Y no se te encime Oh Robloxito Estás en el celular ¿Qué está pasando? Porque no tienes Buen pulso Maneja mejor tu pulso Ey aquí están Haciendo un traje ¿No? Danielillo está Haciendo como un traje ¿Quién es el azul? Tengo una duda Tengo esa épica duda Vamos a ver De este otro lado El Foxy Va avanzando Con Sliding Sliding Cometió el error Que les decía Va a tener que borrar Está borrando Está borrando ¿Ya vieron que está borrando? Hola Ian Bienvenido De este lado Está Sonic Sonic Se tiró primero Por todo el contorno Hizo un cuerpo completo Hay quienes se tiraron Por hacer la cabeza Moonix Cometió el error Que les decía Rellenó Ahora va a tener Que borrar Ah el negro Sobre el amarillo Si se puede pintar Bien Moonix Buena técnica ¿Cómo vas Kofi? Kofi se quedó pasmado Kofi ibas muy bien En el otro Habían votado mucho por ti Ariel ¿Cómo vas? Oye Ian No Ian No puedes pintar ahí Ian Ian No No pintes Sobre Las Demás Obras Ian No pintes Sobre las más obras Respeta Ian Vente para acá Si quieres pintar Vente para acá Aquí hay mucho espacio Ahí ya estaba Alberto Sí Bórralo Vente 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 para acá Ian Ian Ven Aquí 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 hay espacio Este es tu lugar Píntale ahí Píntale ahí Tú dale ahí Inspírate Oye Michita ¿Qué onda? ¿Qué anda haciendo hasta ahí arriba? Vamos a ver aquí Danielillo Danielillo va bien ¿Eh? Oh Este Robloxito Ya se aventó un 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 ¿Cómo se llama este? Un Un Alfredo Un Godo Alfredo Aquí van a ser varios personajes Están saliendo varios personajes en Agüita Ya lleva al Alfredo Y va al Foxy Oh Foxy Vean este detalle de Alberto ¿Ya vieron? Con detalle y todo Acá Ian Te di allá La pared de allá Ian Vamos a ver de este lado ¿Cómo van? ¿Ya terminaste? ¿Gameses? Ahí va ¿Gameses? ¿Gameses? Habías estado muy bien ¿Gameses? ¿Qué pasó ahí? Ian Píntale acá Aquí 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 Tú Ian Pinta aquí Sí Dale ahí Dale ahí Llegaste al tarde del concurso Ian Esta es la ronda final Lo importante es participar Choninos No importa Que tan bien Te salga O pintes o tal Lo importante es participar Y pasarla divertido A ver Sonic Ok Aquí Hizo el screamer Sliding se tiró por el screamer Donde se arroja la pantalla ¿Cuánto tiempo llevamos ahí? Voy a ver el tiempo Cinco minutos Choninos Vamos En este momento Son seis minutos Cinco cincuenta y siete Cinco cincuenta y ocho Cincuenta y nueve Seis minutos Seis minutos ahí Les quedan cuatro Quedan cuatro Quedan cuatro minutos Vamos Vamos Quedan solo cuatro ¿Cómo vamos aquí? Ya está tomando forma El segundo personaje Robloxito Ok El segundo personaje De Agüita Se está asomando Alberto Ese detalle de la sangre Se veía bien ¿Por qué se lo quitaste Alberto? Bueno Tú eres el Tú eres el artista No me voy a meter Con tu obra Messi Te estás quedando Messi Estás dudando mucho ¿Por qué borras? Amigo Ah está borrando Para completar el cuerpo No dudes Messi Vamos vamos ¿Quién está de este lado? Ah ¿Quién está dibujando? Eitan Eitan está dibujando Donde no Eitan Respeta Ya estaba Ya estaba ahí Agüita Ese compatriota Llegó así De Ay miren Ya se ve padre Este dibujo Ese me lo quedo Ey ¿A quién le borraron? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué borraste? No Iban bien Choninos Sí Agüita Fuimos invadidos Messi sigue Sigue pensativo Vamos Messi Danielillo Danielillo Sigue en el segundo Vamos Danielillo Te estás atrasando Robloxito Tiene tiempo Complétale el cuerpo Robloxito Vamos ¿Cuánto tiempo Tenemos ahí? A dos minutos Dos minutos Para terminar Choninos Dos minutos Vamos Vamos Concéntrense Concentration Animation Múnix Volvió a comenzar Ian ¿Dónde está Tu dibujo Ian? Alberto Ok Le puso hasta el nombre Oye Alberto Freddy se escribe Con doble Se escribe con doble D Ok Kufi No aparece nada No sé si Kufi Se quedó Bugueado No puede ser Estamos perdiendo A Kufi En la competencia Choninos Y tenía buena Ahorita que nos diga En el chat Que fue lo que pasó Porque tenía buena Votación en el chat Ok Le hizo su micrófono Bien Ah ya le borraron Bien Agüita Vamos Agüita Vamos Agüita Que si se puede Estamos Contigo Vamos Agüita Estamos contigo Agüita le llegaron A rayonarle Venga Agüita Que si puedes Venga Venga Agüita Aquí están Haciendo El pato Al pato Alberto Se me hace Que ya Terminó ¿Eh? ¿Messi? ¿Los que ya Terminaron? Váyanme Diciendo Los que ya Terminaron ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién ya Terminó? ¿Cuánto tiempo Llevamos ahí? Ya estamos A... ¡Un minuto! ¡No! ¡Cincuenta segundos! ¡Cuarenta segundos ahí! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta segundos! ¡Apuren! 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 Se unió de final Pero aquí había Otro dibujo ¿No? ¿Se acuerdan Que había Otro dibujo ahí? Y estaba Padre el dibujo No sé ¿Qué pasó ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! Danielillo Ya es recta final ¡Atentos! ¿Cómo vamos De tiempo ahí? ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Rin! ¡Artistas! ¡Frente a su! ¡Pintura! ¡Todos los artistas Frente a su pintura! ¡Por favor! ¡Vamos a la votación! ¡Choninos! ¡Todos los artistas Frente a su pintura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a comenzar De izquierda a derecha! ¿Vale? ¡Munix! ¡A ver! ¡Déjame quito este! ¡Así! ¡Ahí está! ¡Munix! ¡Ey! ¡Ahí están pintándole El de Munix! ¡Munix! ¡Hizo a Chica! ¡Chica! ¡Con sus ojos! ¡Asustados! ¡Los dientitos! ¡El pico de pato! ¡Y sus pelitos! ¡Estuvo bien! ¡Bien, eh! ¡Bien, Munix! ¡Vayan preparando Sus votaciones En el chat! ¡Chica! ¡Es de Munix! ¡De este lado Tenemos a Golden! ¡Es Golden! ¡Este Freddy! ¿No? ¡De Sonic! ¡De Sonic! ¡Spring Bunny! ¡Dice Spring Bunny! ¡Vale! ¡Váyanme escribiendo Los nombres De sus pinturas Cuando me acerque Para saber De quién es Spring Bunny Que tiene sangre Su moñito En morado Los ojos terroríficos Y el participante Sonic ¡Vamos con el siguiente! ¡Slightning! ¿Con quién participas? ¡Slightning! Está participando Es medio difícil En celulares ¡Sí! ¡Ya vi! Pero Hay quienes Lo dominaron muy bien ¿Eh? ¿Con quién participaste Sliding? ¡Slightning! Es Foxy ¿Cierto? Foxy Con sus ojos Terroríficos La boca Del lado Dice Nuestro artista Dice ¿Es medio difícil En celulares? Ya lo creo Pero no es excusa Porque muchos Lo hicieron bien De este lado Ariel participa Con Freddy Corrigió La doble D ¡Bien Alberto! Pone su carita XD Y participa ¿Quién es Alberto? ¿Quién es tu personaje? ¿Tiene algo En la mano? Es Es Alfredo ¿No? Es Alfredo De toda la vida Aunque tiene un gorro De chef ¿O qué es lo que Tiene en la cabeza? Alguien que me ayude ¿Ariel? Ariel dime ¿Qué personaje es? Ah Ok Ok Si Es 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 Alfredo Aquí estaba Nuestro querido Coffee Que no hizo nada Se quedó Bugueado Vamos Vamos al siguiente ¿Quién es el de este? Danielillo Danielillo Dice Que Eh ¿Quiénes son tus personajes? ¿Es chica? Oh Iba a ser a los cuatro Iba a ser a los cuatro Aquí se ve claramente Chica Nuestro Alfredo Y El conejo ¿Cómo se llama? Bonnie ¿No? Es Bonnie Son varios Oh my god Ya están saliendo Sliding Dice Oh my god De este lado Robloxito Supongo que Lo rojo es sangre O te le pintonearon Te le rayaron Robloxito Dice Alfredo Tiene su micrófono En la mano Sean Puedes jugar un juego Ahorita Ahorita Que no ves lo que estamos haciendo ¿Qué? Tiene su micrófono En la mano Y La otra mano La tiene en posición De ataque Los ojos son terroríficos Bien Robloxito Participante con Alfredo Bunny con Messi Messi Le puso Bunny A su obra de arte Tiene los ojos En tonalidades de morados Me gustó que haya usado morados En sus ojos Tiene la La boquita de conejo Que si van así Y sus orejitas Solo creo Que el cuerpo Lo hiciste Muy caricaturizado Caricaturizado Caricar Caricar Caricaturizado Caricaturizado Como osito de peluche ¿Cierto? Se me hace que tenía Un osito a su lado Y se basó en él Sí De juguete Llegamos con Agüita Agüita hizo Tres personajes Me invadieron Es muy difícil Y es más Sí Agüita Agüita no te desesperes Todos vimos Que estabas Trabajando bien Y lo hiciste bien Sí vimos Que invadieron Muchas veces Tenemos Aún ¿Saben qué vamos a hacer Para la próxima? Un server Para nosotros ¿Va? Va Hiciste Hiciste A Alfredo A mi Fredo De toda la vida A Foxy A un costado Y Chica Oye pero les faltó Uno ¿No? O solo son estos tres No Les faltó Te faltó Bonnie Y a ti Te faltó Foxy Oh bien Ahora eso es que hicieron Varios personajes Lleva tiempo ¿Eh? ¿Quién es este? Edgar Edgar está participando Con Chica Hizo un círculo Con su piquito Y ojos Bien Bien ahí Esa fue buena votación Y Alberto Alberto participó Con Foxy Oh bien Pero Alberto le habías hecho Un detalle de sangre Que me había gustado Respetamos tu obra Ah y está la sangre Saliendo de la boca Sangre más controlada Correcto Ok ¿Y qué nos faltaría De este lado? Ah y de estos gameses Gameses participó Con este Foxy Con Freddy Perdón Bien Bien gameses Bien corregido ahí Tiene sus ojitos Su naricita Y su cabeza Ahora ¿Estás de acuerdo Que fueron 10 minutos Y pudiste haber rellenado Lo demás? Pero yo no soy el juez Los jueces y jurados Están en el chat de YouTube Ya tienen ahí A todos los participantes Y vamos con ustedes Uno Agüita Uno Sonic Ayúdame Ayúdame a llevar el conteo Por favor Munix Uno Agüita Uno Sonic Agüita 2 Mayra ¿Ya habías votado? Solo se vale una Ya no cuentas Mayra Tu voto se queda con Agüita Igual Cristina Agüita Sonic Lleva 2 Agüita Y uno Sonic Familia Curiel Vota por Agüita 3 Agüita Benicio dice El Foxy realista El realista Supongo que te refieres Al de este Al de Alberto Si estuvo bueno Jameses dice Alejandra Mike dice Messi Alberto dice Hiram Hiram y Matías Lleva 2 Alberto Uno Messi 3 Agüita Ahora si Se viene la gran final Nightmares Dice Alberto Country Balls Dice 1 Cristina dice Alberto Familia Curiel Dice 2 Vamos Agüita Vamos Agüita ¿Quién va a ganar? Uno Dos Uno Dos Benicio Vota por Roberto Ese está en otra En otra transmisión Agüita Por ahí ve otro Agüita Maldonado Dice Agüita Tenemos Épica ganadora Agüita Se ha llevado El campeonato De campeonatos De artistas Dibujantes Callejeros Veramos callejeros ¿No? Agüita Viva Viva Muchas felicidades Agüita Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en este épico directo La pasamos geniativo La pura diversión Agüita se hizo presente Ganó la de 10 minutos Que era de los complicados Alberto participó con muy buena Con muy buena Con muy buena Este arte ahí De Foxy Todos los participantes La verdad es que lo hicieron muy bien Estuvo Munix Pues bien Choninos Si les ha gustado este épico directo Apoyen con su like Y recuerden Siempre los llevo en mi corazón Chon loco Chon Soy Ajúa Adiós 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 Choninos Adiós a todos Suscríbete Dale like Chon Suscríbete No lo pienses más Suscríbete Yo te digo ya Suscríbete Niño payaludo No ha 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 ha